Hoy volvemos a hablar en el canal sobre el Patrimonio Mundial de la Humanidad. Acompáñanos en un recorrido conociendo las 15 ciudades españolas declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Hola, ¿qué tal? Soy Toni y esto es España Total. Bienvenidos al canal de España Total donde compartimos consejos sobre viajes por España. España cuenta con 48 bienes en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad elaborada por la UNESCO, solo superada por China y por Italia. La lista incluye monumentos individuales, como por ejemplo la Alhambra de Granada, pero también ciudades completas. Y es sobre las 15 ciudades de España incluidas en la lista de la UNESCO que vamos a hablar en este vídeo. Ya debéis saber que el espíritu de este canal es hablar sobre lugares que ya hemos visitado y experiencias que ya hemos vivido. Y en el caso de las 15 ciudades, ya conocemos 12 y nos faltan 3. Vamos a mencionar esas 3 al final del vídeo, pero aclarando que todavía no las hemos visitado. El vídeo de hoy va a ser un poco diferente. El canal ya cuenta con muchos vídeos dedicados a algunas de las ciudades que vamos a mencionar, presentando los lugares que no te puedes perder en cada una de ellas. Por eso, en vez de darle un enfoque en lo que no te puedes perder aquí y allá, lo que vamos a hacer es centrarnos en los criterios que llevaron a la UNESCO a incluir cada una de las ciudades en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. ¿Quién sabe si esos criterios, razones y motivaciones no acaban estimulando tu curiosidad por conocer las ciudades? Vale la pena aclarar, porque mucha gente no lo entiende así, que cuando la UNESCO incluye un bien en su lista del Patrimonio Mundial no lo hace por criterios estéticos, porque un lugar sea muy bonito, sino porque reúne una serie de características que lo convierten en un lugar único. Y vamos con esa lista que presentamos en orden alfabético. En primer lugar, Alcalá de Henares. Los criterios que llevaron a la UNESCO a incluir la universidad y el Centro Histórico de Alcalá en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad fueron que fue la primera ciudad planeada y construida específicamente para ser la sede de una universidad y sirvió de modelo para otras universidades en Europa y América. El concepto de Ciudad de Dios a la Comunidad Urbana Ideal fue expresado por primera vez de forma material en Alcalá de Henares. Y finalmente la contribución de Alcalá a la lingüística, incluyendo la definición de la lengua española especialmente a través del trabajo de su hijo más ilustre, que fue Miguel de Cervantes, autor del Quijote. Alcalá de Henares o simplemente Alcalá es una ciudad al norte de Madrid y ya la incluimos en el vídeo que dedicamos a las mejores excursiones en el día saliendo de la capital de España. En segundo lugar, Ávila. La UNESCO incluyó en su lista al Centro Histórico de Ávila y a varias iglesias y monasterios que están localizados fuera de la muralla y los criterios fueron ser un ejemplo extraordinario de ciudad medieval fortificada con una muralla intacta y una densidad de monumentos de excepcional valor y ser el mejor ejemplo de ciudad fortificada creada como resultado de la política de repoblación del Reino de Castilla que siguió a la reconquista de Toledo. Ávila es una ciudad de la región de Castilla y León al noroeste de Madrid y ya le hemos dedicado varios vídeos en el canal. Empieza echando un vistazo al vídeo donde explicamos qué hacer en Ávila. Hablamos ahora de Cáceres. Su centro histórico fue incluido en la lista del patrimonio mundial por dos razones, porque sus murallas son un ejemplo excepcional de las construidas por los almohades, que fueron un pueblo árabe que dominó la península ibérica durante más de un siglo, y por ser un ejemplo de ciudad entre los siglos XIV y XVI, gobernada por facciones enfrentadas, con casas fortaleza, palacios y torres de influencias muy diversas, del gótico al renacimiento, pasando por el arte islámico. Cáceres está en la región de Extremadura, al suroeste de Madrid. Todavía no tenemos contenido sobre Extremadura en el canal, pero os aseguramos que está en nuestra lista de deseos. Ya hemos estado en Extremadura, claro, pero no grabando vídeos. Queremos volver para grabar vídeos específicamente para el canal. En el cuarto lugar de la lista, la ciudad de Córdoba. El centro histórico de Córdoba fue incluido en la lista del patrimonio mundial de la humanidad, obedeciendo a varios criterios. La mezquita, una creación artística única que influyó todo el arte musulmán occidental a partir del siglo VIII y también el desarrollo del arte neo-mudéjar en el siglo XIX. El centro es testigo histórico del califato de Córdoba, con capital en una ciudad que llegó a contar con más de 300 mezquitas y que rivalizaba nada más y nada menos que con Constantinopla y con Bagdad. Y porque contiene ejemplos extraordinarios de arquitectura religiosa islámica. Córdoba está en Andalucía, al sur de Madrid. Todavía no tenemos contenido sobre Córdoba en el canal, pero ya tenemos un viaje programado y si no se tuercen las cosas, antes de que acabe el año habrá vídeos en el canal sobre la ciudad. Pondremos los enlaces en la descripción del vídeo cuando estén listos. En quinto lugar, Cuenca. Su centro histórico forma parte de la lista del patrimonio mundial de la humanidad por tratarse de un ejemplo excepcional de ciudad fortificada medieval muy bien conservada, contando con excelentes ejemplos de arquitectura de los siglos XII al XVIII. Y también porque la ciudad se integra en el paisaje natural en el que está situada. Cuenca está en la región de Castilla-La Mancha, al nordeste de Madrid. Ya le hemos dedicado varios vídeos en el canal. Empieza por el vídeo en el que explicamos qué hacer en Cuenca. En el sexto lugar, Ibiza. Varias partes de la isla de Ibiza fueron declaradas patrimonio mundial de la humanidad, incluyendo el centro fortificado de su ciudad, conocido como Dalt Vila. Y las razones. Las fortificaciones de la capital del siglo XVI son un ejemplo excepcional de arquitectura militar renacentista que influyó en los asentamientos españoles en el nuevo mundo. Y la ciudad alta es un ejemplo de acrópolis fortificada que conservó dentro de las murallas restos de habitantes fenicios, árabes y catalanes. La construcción de las fortificaciones no dañó los restos de civilizaciones anteriores. Ibiza es una de las islas que forman el archipiélago de las Baleares en la costa este de España. Todavía no tiene un vídeo específico en el canal, pero la hemos mencionado en el vídeo en el que te ayudamos a elegir la isla Balear que más se ajusta a tus intereses. Y antes de pasar a la siguiente ciudad, y si fueras nuevo en el canal, queríamos invitarte a suscribirte y no te olvides de darle al botón de las notificaciones para ser avisado cada vez que tengamos un nuevo vídeo sobre viajes por España. La séptima ciudad en la lista es Mérida. El conjunto arqueológico de la ciudad de Mérida forma parte de la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. Y dos criterios justifican la elección de la ciudad. El conjunto arqueológico es un ejemplo excepcional de ciudad romana construida siguiendo los criterios del urbanismo romano, reflejando su estatus como capital. Y Mérida presenta un conjunto excelente de edificios públicos de una gran capital romana de provincias. Mérida es la capital de Extremadura. Todavía no tenemos ningún vídeo sobre Mérida en el canal, pero pensamos volver a Mérida en cuanto podamos. En el octavo lugar de la lista, Salamanca, el centro histórico de Salamanca, forma parte de la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad, obedeciendo a tres criterios. El primero es la Plaza Mayor, una muestra única del arte barroco, una de las más importantes del siglo XVIII en Europa. Además de la Plaza Mayor, la clerecía, varias iglesias, la Catedral Nueva y el Convento de San Esteban son trabajos de la familia Churriguera de arquitectos y escultores. El estilo churrigueresco creado por ellos tuvo gran influencia tanto en la Península Ibérica como en Latinoamérica. Y el tercer criterio es que ya en 1250 la Universidad de Salamanca era reconocida como una de las mejores de Europa. Conserva una admirable herencia arquitectónica que ilustra las funciones de una universidad en el mundo cristiano y que encaja perfectamente en una ciudad histórica con muchos monumentos civiles y religiosos. Salamanca es una ciudad en la región de Castilla y León, al noroeste de Madrid. Tenemos varios vídeos dedicados a ella en el canal, comienza por ver el vídeo en el que explicamos qué hacer en Salamanca. En el noveno lugar, Santiago de Compostela. El centro histórico de Santiago forma parte de la lista de la UNESCO por tres razones. Alrededor de su catedral, que es una obra maestra del románico, Santiago de Compostela conserva un valioso centro histórico. Durante el románico y el barroco, el santuario de Santiago de Compostela ejerció una influencia decisiva en el desarrollo del arte en la mitad norte de la península ibérica. Y durante siglos, miles de peregrinos venidos de toda Europa completaron el camino de Santiago hasta su destino final. Santiago de Compostela es la capital de Galicia y está en la esquina noroeste de la península ibérica, al norte de Portugal. Todavía no tenemos contenido específico sobre Santiago en el canal, pero estamos trabajando para traeros material muy valioso sobre el camino de Santiago. En el décimo lugar, Segovia, el centro histórico y el acueducto de Segovia forman parte de la lista de la UNESCO por tres razones. Segovia contiene una colección excepcional de monumentos entre los cuales destacan el acueducto, el alcázar y la catedral. El centro histórico de Segovia es un ejemplo excelente de la coexistencia de diferentes culturas y comunidades a lo largo del tiempo y Segovia es una ciudad occidental basada en diferentes tradiciones culturales. Segovia es una ciudad de la región de Castilla y León, al noroeste de Madrid. Ya le hemos dedicado varios vídeos en el canal, inclusive uno al acueducto. Te recomendamos que empieces echando un vistazo al vídeo donde explicamos qué hacer en Segovia. En el undécimo lugar de la lista está Tarragona. Los restos arqueológicos romanos esparcidos por toda la ciudad forman parte de la lista de la UNESCO, obedeciendo a dos criterios básicos. Los restos arqueológicos de Tarraco, el nombre de la ciudad romana, son un testigo excepcional de la importancia del desarrollo del urbanismo romano y sirvieron de modelo a capitales de provincia en todo el imperio romano. Y Tarraco es un ejemplo magnífico de una fase muy importante de la historia del Mediterráneo. Tarragón es una ciudad de Cataluña en la esquina noreste de España. Todavía no tenemos ningún vídeo sobre Tarragón en el canal, pero queremos ir en cuanto podamos volver a viajar. En el décimo segundo lugar de la lista, la excepcional Toledo. Su centro histórico forma parte de la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. La UNESCO entendió que Toledo es una preciosa colección de 2.000 años de historia con obras maestras producto de diferentes civilizaciones y donde la coexistencia de tres grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, fue un factor decisivo. Toledo es una ciudad de la región de Castilla-La Mancha, al sur de Madrid, y te recomendamos que veas el vídeo que tenemos en el canal sobre qué hacer en Toledo. Y vamos a mencionar ahora rápidamente las tres ciudades que quedan en la lista de la UNESCO y que todavía no hemos visitado. Por un lado están las ciudades vecinas de Baeza y Úbeda, en Andalucía. Fueron elegidas por la UNESCO por contener ejemplos extraordinarios de las ideas del Renacimiento, tanto a través del urbanismo como de las artes. Y por otro lado, San Cristóbal de la Laguna, en la isla canaria de Tenerife, frente a la costa de África. Fue elegida por ser un ejemplo de intercambio de influencias de las culturas hispanoportuguesas y americanas, y porque su urbanismo fue modelo para muchas ciudades coloniales de América. Y con San Cristóbal llegamos al final del vídeo. Antes de acabar, queremos recomendarte otro vídeo del canal dedicado a los monumentos de Barcelona que forman parte de la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Esperamos que te haya gustado el paseo por las ciudades españolas, declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Si tuvieras alguna duda sobre el asunto, aprovecha la caja de comentarios, ya lo sabes, para preguntar. Deja un me gusta si te ha gustado el vídeo, os lo agradecemos mucho, pero muchísimo. Si eres nuevo en el canal, aprovecha el botón que va a aparecer ahora en la pantalla para suscribirte y quién sabe si no nos vemos viajando por España. Un gran abrazo para todas, para todos y hasta el próximo vídeo.